A ti mi virgencita, mi guada lupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que México entero te brinda sonriente Y quiero decirle lo que tú ya sabes Que México te ama, que nunca está triste Porque de nombrarte el alma se inflama Tu nombre es orgullo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo, mi México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares estrellas Para ti mi virgencita ranchera Y es la atractiva de Montevideo Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con celo nos cubre tu manto Y mi virgencita chula es un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendeciste porque era tu anhelo Tener un santuario cerquita del cielo Mi virgen morena, mi virgen ranchera Eres nuestra reina, México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo millares estrellas